El doctor Pablo Yedrin, que preside el Comité de Emergencia de la provincia, hizo un balance de lo sucedido el fin de semana. Bueno, nos hemos reunido hoy de vuelta con todo el Comité de Emergencia para evaluar un poco cómo está la situación en base a la gravedad que tuvimos durante el fin de semana. Ustedes saben que tuvimos dos momentos. Uno el día viernes, con el desborde por el aumento enorme que tuvo el río Gastona, sobre todo en la localidad de Arcadia y parte de Concepción. Y luego, al otro día, la lluvia de casi 110 milímetros, con vientos muy potentes también en la misma zona, que generaron voladuras de techo, caída de cables, otra vez anegamiento, en el barrio San Roque, en otros barrios de Arcadia y también en Concepción. En algún momento, diríamos que en el barrio San Roque de Arcadia, el 100% de las casas, 183 casas, fueron afectadas. Todas fueron anegadas, así que bueno, tuvimos también la necesidad de evacuar a casi 250 personas en la escuela CONE de Arcadia y en la escuela media, que fueron asistidas por salud. Tuvimos, llevamos el móvil sanitario a la ruta frente a Arcadia, en San Roque. Bueno, estamos trabajando con gente de la DPA, con gente de obra pública, para intentar darle una respuesta definitiva a este barrio, que tiene una tradición de muchísimos momentos de inundaciones y que requiere, entre otras cosas, una obra importante, aguas arriba, en el Gastona, que cierre el arroyo de las lanzas, entre otras cosas. Así que bueno, trabajando con ellos, trabajando con la gente y sosteniendo en la medida de lo posible que los evacuados puedan volver a sus casas.